Antes El general del ejército en servicio pasivo, Paco Moncayo, llegó al CNE junto a su compañera de fórmula, Monserrat Bustamante, para registrar el binomio que participará en las elecciones generales de 2017. Tras un recorrido en caravana por calles aledañas al CNE en el centro norte de la capital, Moncayo y Bustamante realizaron su registro, luego del cual adelantaron algunos de sus ofrecimientos en caso de llegar a Carondelet. El Ecuador puede generar riqueza, necesitamos un país de emprendedores, que cada pequeño comerciante autónomo se convierta en un microempresario, que proliferen las pequeñas, las medianas, las grandes empresas, porque hay que crear riqueza. El binomio que agrupa a varios movimientos de izquierda fue acompañado de algunos líderes de organizaciones políticas que buscan llegar al poder para el periodo 2017-2021.